Música Grabé tu nombre en mi barca, me hice por ti, marinero, para cruzar yo los mares, surcando los deseos. Fui tan feliz en tu brazo, fui tan feliz en tu cuerpo, que el corazón queda preso, de tu cuerpo y de tu piel. Como una ola tu amor llegó a mi vida, como una ola de fuego y de caricia, de espuma blanca y humo de caracolas, como una ola. Y yo quedé, rendido a tu tormenta, perdí el timón sin darme apenas cuenta, como una ola, tu amor creció como una ola. Bajé del cielo una estrella, y en el hueco de mis manos, y la prendí a tu cuello, cuando te dije que amo. Pero al mirarte a los ojos, vi una luz de ese encanto, me avergoncé de mi estrella, y llorándome dormí. Como una ola tu amor llegó a mi vida, como una ola de fuerza de mentira, sentí mi labio, tu labio de amapola, como una ola. Y me escapé contigo mal adentro, sin escuchar las voces en el viento, como una ola. Se fue tu amor, como una ola. Y me escapé contigo mal adentro, sin escuchar las voces en el viento, como una ola. Tu amor creció como una ola. Así fue.